El viernes pasado, Eugenio Figueredo se comprometió a entregar bienes valvados en 10 millones de dólares y aportar más información respecto a las maniobras de lavado de dinero en las que participó. A cambio, el ex presidente de la Conmebol puede obtener una reducción de la pena que le corresponde por los delitos por los que está procesado, estafa y lavado de activos. Un acuerdo de este tipo estaba previsto en la Ley de Control y Prevención de Lavado de Activos como una herramienta para obtener datos que permitan desarticular grupos criminales organizados. El acuerdo fue firmado ante el fiscal Juan Gómez, que ayer, domingo, concluyó un periodo de 3 años y 9 meses al frente de la Fiscalía de Crimen Organizado de segundo turno, donde ha estado varias veces en el centro de los debates y de la opinión pública. ¿Cómo se llegó a este pacto? ¿Qué implica? ¿Cómo impactan las futuras indagatorias que salgan de este caso? Hay muchas preguntas, pero de eso es que vamos a conversar justamente en los próximos minutos con el doctor Juan Gómez. Doctor Juan Gómez, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto. Sobre todo por venir hasta acá, un lunes de carnaval tan temprano. Acaba de cerrar su etapa en el juzgado de crimen organizado. ¿Qué está haciendo hoy entonces en Montevideo? Y estoy preparando mi ingreso a un lugar que quiero mucho, la Fiscalía en lo penal de primer turno. Y bueno, siempre hay cuestiones de mudanzas y uno las tiene que atender personalmente. ¿Se va a dedicar entonces a ordenar papeles? Bueno, ahora sí, salgo de acá y voy a ordenar papeles. Porque tampoco tuve tiempo el viernes de dejar con una presentación razonable mi despacho a la nueva señora fiscal del crimen organizado, la doctora Caminho. ¿Y cuándo es que asume efectivamente la nueva responsabilidad? La estoy asumiendo hoy, de hecho comenzaré el miércoles por el feriado de carnaval. Bueno, empecemos por recordar los antecedentes más cercanos del caso Figueredo. Volvió a Uruguay el 24 de diciembre, extraditado desde Suiza. Ese mismo día declaró ante la justicia de crimen organizado y la jueza Adriana de los Santos lo procesó con prisión por un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos. ¿Usted puede ubicar brevemente por qué se le tipificó cada uno de esos dos delitos? Mire, en el caso del lavado de activos, la contundencia de las cosas me inhibe de hacer mayores comentarios. Simplemente el hecho de que el señor Figueredo, sin una actividad económica regular que le permitiera tener ingresos suficientes, logramos probar luego de una indagatoria muy meticulosa que se efectuó con ayuda de cuerpos especializados, logramos probar que tenía una solvencia económica muy superior a la que le daría sus ingresos regulares. Obviamente eso nos lleva de mano a la figura de lavado de activos. En cuanto a la estafa es porque entendimos que con su actitud de engaño hacía incurrir en perjuicios a las instituciones deportivas del Uruguay, en el caso, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a los clubes que participaban en los torneos organizados por la Comebol y a los propios jugadores que se perdían de obtener mayores premios por sus participaciones, lo consideramos como la figura de estafa porque obviamente el fraude tal como se conoce en la administración pública entre privados no era posible la tipificación. Está interesante eso, porque claro, acá estamos hablando de un caso de corrupción a nivel privado, ¿no? Exacto. Dirigentes de la Comebol obtenían para sí beneficios económicos por el hecho de que los contratos de transmisión de televisión de tales o cuales torneos caían en manos de las empresas tales o cuales. Exacto. Llevaban una tajada, una coima por esos acuerdos, ¿no? Para mantener lo que él mismo calificó como el status quo. Ahí está. Pero la coima en sí, lo que podríamos llamar coima, no es delito. Ustedes no lo están tipificando como delito. Sí están tipificando como delito focalizándose en el perjuicio que esa operación les provocaba a las instituciones deportivas, por ejemplo, a la AUF, por ejemplo, a los clubes uruguayos, que recibían, por lo tanto, menos dinero de ese concepto de transmisiones de televisión. Y obviamente él tenía un beneficio por todo eso. Entonces, a mi juicio, se dan los elementos de la figura de estafa y eso es provisoriamente lo que se le tipificó en el auto de procesamiento del 24 de diciembre. Y, por otra parte, fue los delitos por los cuales le requirió la extradición en septiembre, creo recordar, del año pasado la justicia de Suiza, ¿no? Vayamos ahora a lo más nuevo, lo que ocurrió el viernes. ¿Usted puede explicar este acuerdo que usted, como fiscal de crimen organizado, firmó con Eugenio Figueredo? Lo que trascendió es esto, que al amparo del artículo sexto de la ley 18.494 de control y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Figueredo suministró información sobre personas y empresas que participaron junto a él en las maniobras ilícitas para lavar dinero proveniente de actos de corrupción y, aparte, entregó 13 propiedades cuyo valor supera los 10 millones de dólares. Mire, yo le tendría reparos con el término entregó, digo, porque en definitiva no es exactamente eso. ¿Qué es? A ver, ¿cómo lo diría usted de manera correcta ajustada a derecho? Hay ajustado a derecho la investigación que se hizo con el auxilio de la Secretaría Antilavados, con el auxilio de la UIAF, con el auxilio invalorable de la contadora del Poder Judicial. Habíamos determinado que el señor Figueredo poseía, tenía derechos, sobre determinados bienes y sobre determinadas sociedades y sobre determinadas cuentas bancarias. Sobre eso, oportunamente, ya en junio del año pasado, habíamos solicitado medidas cautelares para inmovilizar de alguna forma esos bienes para impedir que pudieran ser sacados del patrimonio del señor Figueredo, por lo cual, en ese caso, no podemos considerarlo una entrega, sino un accionar de la justicia que inmovilizó esos bienes. Ahora bien, en el acuerdo... El acuerdo de ahora, desde el viernes. De ahora, se logró, por la colaboración, y es efectivamente lo que prevé la ley, individualizar bienes que no habíamos podido, no teníamos los mecanismos necesarios para individualizar, porque figuraban a nombre de otras personas o a nombre de sociedades que la investigación no había llegado a las mismas hasta este momento. O sea, Figueredo facilitó el acceso a esa lista adicional de bienes que por ahora la justicia no había podido localizar. Y eso es el corazón de un acuerdo de colaboración. Además, porque el acuerdo de colaboración, obviamente no tengo la ley, pero se refiere... Leo el artículo 6 de la ley 18424. En una parte dice la recuperación de otros bienes. Sí, el Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los juzgados letrados de primera instancia especializados en crimen organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aún no formular requisitoria según las circunstancias del caso, sí. Y hay dos hipótesis. A. Si revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los indicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación. Y la otra hipótesis. B. Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto o elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos. A los fines de la excepción de pena, se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia. Bien. En el caso, sin entrar en detalles, porque usted comprenderá que no puedo, se utilizó las dos variantes que usted me mencionó ahí y que están previstas en la ley. Yo quiero enfatizar con mucha firmeza de que no se ha hecho otra cosa que cumplir con la ley. Acá no se trata de que me senté a conversar con el señor Figueiredo. Estamos cumpliendo la ley. La ley son generales, son para todas las personas y en ese caso, y aclaro además una cosa, yo manifesté en el Parlamento Nacional de que no era proclive a este tipo de soluciones salvo cuando el interés general me llevara a pactar o acordar con una persona imputada de un delito. Aprovecho para preguntarle entonces. Y en este caso, sí, yo lo creo justificar. Justamente. Sí. ¿Cuán crucial era este acuerdo con Figueiredo? O dicho de otra manera, que no se hubiera podido investigar o confirmar de no haberse llegado a un acuerdo con Figueiredo. Bueno, las informaciones que brindó sobre personas, empresas, están sujetos a lo que se llama un periodo que se estipuló hasta la acusación fical de verificación. Digo, no basta que el señor Figueiredo diga, Pedro cometió o participó en este acto, si no tenemos una verificación fehaciente. Y bueno, y eso ya no puedo ni siquiera mencionar. Serán tareas de las magistradas que siguen con el caso de llegar o no a la comprobación de lo que está informando. En materia de información, a ver, pasando en limpio, Figueiredo entregó datos de personas e instituciones que participaban de las operaciones de lavado de activos. Y esa información, el juzgado no la podía obtener de otra manera, que no fuera con este acuerdo con Figueiredo. Es muy, este tipo de delitos, se utilizan cuentas absolutamente que parecen no tener relación con eso, hay que determinar rutas del dinero, estamos hablando de muchos años, lamentablemente, de esos actos de corrupción que requieren, por lo menos, un trabajo muy fino para llegar efectivamente a probar. Porque una cosa es afirmar, Figueiredo se quedó, y otra cosa es probar, que es un tema muy distinto. Estaba preguntando esto porque su colega en la Fiscalía de Crimen Organizado Gilberto Rodríguez, que además es profesor de Derecho Penal, señaló en unas declaraciones al observador que para que un acuerdo de este tipo tenga efecto, primero, la indagatoria tiene que confirmar que la información brindada por el colaborador sea veraz. Usted lo estaba señalando recién. Pero además debe confirmarse que se trate de elementos a los que no se pueda acceder de otra forma. Y evidentemente sí. Obviamente, algunos de los elementos de los que nos ha informado Figueiredo no tendríamos la posibilidad de saberlo si no nos indicara. Es tan sencillo como eso. Por eso, extrañamente, la vida castiga y no muestra el rebenque. Yo que no era partidario de ese tipo de acuerdos, entendí por el interés general, por el interés de la sociedad, que en este caso se justificaba. Sí, usted ya se está adelantando a la pregunta que yo podía hacerle a partir de los archivos que han estado circulando con lo que fueron sus testimonios, por ejemplo, en el Parlamento. Pero yo, obviamente, no tengo ni la organización ni la capacidad de recordar con exactitud mis manifestaciones. Sí dije que no era partidario, salvo un caso excepcional. La vida me lo presentó y precisamente lo firmé en el acuerdo por una cuestión... Yo me podría ir perfectamente sin crear este debate en la opinión pública. Está bien, está mal. Negociar con un delincuente, sentarse en la mesa con un delincuente. ¿Qué quiere decir? ¿Que usted pudo haberle dejado esta decisión a la fiscal que lo sustituye ahora? Absolutamente. Pero mire, eso es... Nacimos con la idea de que las responsabilidades se cumplen. No estamos acostumbrados a eludir la responsabilidad. y incluso a exponerme a que personas que no conocen la mecánica de esto ligeramente puedan estar opinando... Pero antes de entrar en esa parte del debate, una aclaración. Pasemos el limpio para el oyente. El acuerdo este del viernes, ¿qué ventajas tiene para Figueroa? Yo no le voy a entrar en... No, pero ¿qué ventajas va a tener? Las ventajas que prevé... Le puedo decir, porque no me gusta huir a las preguntas, pero no tengo el deber funcional de no revelar un acuerdo hasta que no esté comprobado. Lo que le puedo asegurar, cuando hablo de la ley, es estrictamente la ley. Y usted leerá lo que pueda comprometerse la Fiscalía o el Ministerio Público, en este caso, que estuvo representado por quien habla, y no encontrará nada distinto en el acuerdo firmado. O sea, la ventaja sería que llegara a un 50% de reducción de la pena máxima prevista. En el caso delito de lavado de activos es 15 años. La estafa, aprovecho, aprovecho porque a veces la gente ah, estafó en tanto, ¿sabe cuánto es? Estafa cuatro años. Cuatro años. Estafa cuatro años y lavado de activos 15 años. Y aquí se computa solo uno de los dos. No, se computan los dos. Pero no se suma. Pero para el máximo. No se suma. No se suma. Es un primario... Digo, hay una serie de circunstancias que puede considerarse atenuantes. En el caso, por ejemplo, la reparación del mal causado, es una atenuante prevista en el Código. Bueno, eso se valora. Más la colaboración permite la determinación de una pena que no sería exactamente la que se solicitaría en un caso común si no hubiera habido esa colaboración. Es nada más que lo que dice la ley. Acá no estamos inventando nada. Es la aplicación lice y llana de una ley que fue... Y acá viene el debate, ¿no? Fue... Fue... Este tipo de acuerdos, ¿no implica de cierta manera mercantilizar el ejercicio de la justicia? No, no. Estamos... Estamos... Mire, yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero hay que saber lo que es luchar contra organizaciones criminales con un poder extraordinario de tanto económico como de recursos, como de defensas, y es legítimo que cualquier persona lo tenga. Y si no se utilizan las herramientas en casos excepcionales, vuelvo a decir que el legislador previó... Esta es una ley del año 2009, creo recordar del 11 de junio del 2009, es una ley que prevé una serie de herramientas que se usan exclusivamente en los juzgados de crimen organizado con el propósito de combatir aquellas actividades delictivas de mayor complejidad. Cuando yo le hablo de que contamos con un equipo técnico que nos asesoró y lo digo por hasta un reconocimiento por la labor incansable que desarrollaron, porque parece mucho tiempo, pero no lo es, porque los juzgados atienden montones de otros casos al mismo tiempo que el caso del señor Figueredo. Y nombro a las personas hasta en agradecimiento. El señor Carlos Díaz, de la Secretaría de Antilavado, el contador Daniel Espinosa y la contadora Aida Pardo, que nos auxiliaron. ¿Usted cree que yo voy a firmar un acuerdo sin contar con el aval de las personas que trabajaron codo a codo con nosotros y con la justicia? ¿Cree que yo voy a ir ligeramente a sentarme en una mesa, a mercantilizar el derecho cuando lo que uno está intentando es defender los intereses generales? En quienes hacen la crítica, lo que pesa más fuerte no es tanto el hecho de que Figueredo suministre información, sino la otra parte, la de que suministre bienes, la de que suministre inmuebles. Le menciono un ejemplo del debate que transcurrió el fin de semana en las redes sociales, pero en realidad esto ya había tenido otros antecedentes. Lamento tener una desventaja. Isaac Alfie, economista, ex ministro de Economía, decía, ciertamente resulta increíble dinero a cambio de reducción de penas. Con esa lógica, el Chapo Guzmán, con el patrimonio que tiene, lograría la libertad. Mire, yo respeto la opinión de todos, absolutamente de todos. Me congratulo en vivir en una sociedad y en un país con esta libertad tan grande y tan necesaria de expresión, pero no puedo compartir ese tipo de comentarios. Parecería que defender los intereses generales, entonces es una cosa que es mala, que es perniciosa, no sé. Pero digo, le puedo decir que el interés que tuvimos en celebrar ese acuerdo, que no implicó todo lo que andaban comentando por ahí en redes sociales, en cosas de que, o en la prensa, de que el 25 de diciembre el señor Figueredo estaría en su casa en Punta del Este, o que esto, o que era a cambio de, y todo eso. Sin embargo, nadie sale después a decir, nos equivocamos en la percepción del tema, y en el medio... Ahí usted se refiere a los comentarios que hubo antes de la llegada de Uruguay. Antes, durante, y bueno, usted me está comentando nada más de una persona a quien, obviamente, no tengo un conocimiento personal, pero respeto, y me está comentando y paragonando la situación con un criminal como el señor Guzmán, ese de México, que me parece que nada tiene que ver con la situación, porque estamos acá juzgando a una persona que cometió delitos e indignante en el sentido de la percepción general, digo, porque utilizan algo tan preciado para la gente como es el deporte, en este caso el fútbol, para enriquecerse, para obtener ventajas para sí. Pero ese es el gran tema. Es un tema de utilización de empresas para beneficiarse. No estoy hablando de homicidios, no estoy hablando de narcotráfico, vamos a situar las cosas, o intentar situar las cosas en términos justos. Ayer fue el último día de trabajo del doctor Juan Gómez como fiscal de crimen organizado de segundo turno. Muy pocas horas antes, el viernes, firmó un acuerdo con Eugenio Figueredo, mediante el cual el expresidente de la Conmebol se compromete a entregar bienes balbados en 10 millones de dólares y a aportar más información sobre las maniobras de lavado de activos en las que participó, incluyendo nombres de personas, instituciones e empresas, a cambio de una reducción de la pena que le espera, un mecanismo previsto en la legislación vigente. Sobre estos temas es que estamos conversando esta mañana con el doctor Juan Gómez, que nos acompaña en Estudios. Doctor Gómez, recién hablábamos de, bueno, lo que puede implicar como beneficio para Figueredo este acuerdo, si es que se verifica, como usted aclaraba, que la información que aportó es correcta y es efectivamente útil a los efectos de llegar a donde se quiere llegar con la investigación. Ahora, ¿también implica alguna consecuencia en cuanto al pedido de la defensa de que pase a tener prisión domiciliaria? En absoluto. En absoluto. Eso es aparte. Eso es... Es aparte, yo ni simplemente decir que la prisión domiciliaria es un instituto creado por el legislador en el año 2005, si mal no recuerdo, creo que en septiembre de 2005. Ley 17.897. Y que establece que el juez podrá valorar la circunstancia del caso y las necesidades del proceso, podrá disponer la prisión domiciliaria de las personas mayores de 70 años. En el caso del señor Figueredo, cuenta con 83 para 84 años de edad. Pero es un instituto absolutamente... Sí, la única excepción son los delitos de homicidio, cuando concurran las circunstancias agravantes, previstas en los artículos 311 y 312, el delito de violación y los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y obviamente él no está imputado por ninguno de esos delitos, pero vamos a separar las cosas. O sea que la prisión domiciliaria le corresponde a Figueredo. En el momento que los magistrados que actúen lo consideren, no necesariamente tiene que ser cuando se le ocurra al señor Figueredo, en el momento que... En estos casos, le hablo por la experiencia y para aclarar las cosas, normalmente se toma la precaución de una junta médica, por médicos del ITF, que le señalen, es conveniente, no es conveniente, la persona por razones de enfermedad, que hay cuadros de enfermedad, pero eso es un tema que yo simplemente señalo a nivel general, no me estoy refiriendo al caso Figueredo. Y bueno, si hay una opinión médica que dice, este señor no puede estar acá, por ejemplo, ni tiene, ni está dentro de las previsiones legales mayor de 70 años y no cometió los delitos que usted indicó, obviamente los magistrados ahí adoptarán la decisión. Le descarto que el acuerdo, como mal, y perdóneme el término, a veces en forma maledicente se ha mencionado, que el acuerdo era, le entrego esto para que me dé, me dé la prisión domiciliaria, son cosas distintas. Una es el acuerdo de colaboración, otra es el Instituto de la Prisión Domiciliaria, que tampoco tengo temor a decirlo, en opinión general, como en cualquier otro caso, es que el señor Figueroz podría, podría aspirar a tenerla en el momento que los magistrados que continúan en el caso lo estimen. Está bien, pero sí puede tener, como consecuencia de este acuerdo, un beneficio, como mencionábamos, de reducción de hasta 50% de la pena máxima prevista, que es de 15 años en el delito de lavado de dinero. Y esto también despierta alguna pregunta, o a mí por lo menos me despierta alguna pregunta, ¿no hay ahí una paradoja que a Figueredo le interese este acuerdo? Cuando por otro lado parecería que le interesaría que la pena que recayera sobre él fuese la más alta posible para no ser extraditado a Estados Unidos. Otro mito que yo me... A ver, yo no quiero hablar de otro sistema, pertenece a otro país, que uno tiene un profundo respeto por la justicia de Norteamérica, el propio juzgado y esta fiscalía, o cuando estaba en la fiscalía colaboramos con el exhorto por ellos librado y todo, pero son sistemas distintos. Yo simplemente pregunto y como sé que usted es un hombre muy informado, me dará la respuesta, digo, ¿quién está preso en Estados Unidos? y eso son... ¿Cómo, cómo, cuál es la respuesta? ¿Quién está preso allá en Estados Unidos vinculados con el tema estrictamente de la investigación que nosotros iniciamos acá en el año 2013? Me encantaría que alguien me viniera y me hiciera está preso NAPU, está preso el presidente de la Federación chilena, está preso otra gente que ni siquiera conozco. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué lo mencionas? Y lo menciono porque a veces los temas se plantean como diciendo llévenlo para allá, tráiganlo para acá... Pero Estados Unidos pretende extraditarlo. Sí, pretende y será extraditado Estados Unidos, Uruguay es un país serio, le vuelvo a decir... Bueno, pero Figueredo ya aceptó... No, no, ahí tampoco hay un... No se está diciendo todas las cosas como corresponde. Figueredo aceptó en Suiza que culminada su proceso en Uruguay va a ser extraditado a Estados Unidos. Es una... Ya está, no hay que hacer nada para que Figueredo sea extraditado en algún momento a Estados Unidos. dependerá eso de la biología como se dice habitualmente porque tampoco estamos hablando de una persona de 30 años. Otra pregunta, ¿cuál será en principio el destino de estos bienes que ahora quedan a disposición de la justicia? Mire... Estamos hablando de 10 millones de dólares por lo menos. Por lo menos. La incautación más grande que se ha hecho en esta materia desde que existe este instrumento. Sin duda creo que sí, digo, y es difícil de empardarla para decirla por la propia limitación de... felizmente de que los los grupos criminales organizados no cuentan con tantos bienes por lo menos por regla general. Eso será lo que lo que el Estado o el Poder Judicial en la sentencia que recaiga en el caso Figueredo lo decomise es destinado a la Junta Nacional de Droga, al Fondo de Recuperación de Activos y obviamente el destino serán ellos los que darán pero en definitiva lo que yo digo es que en cualquier hipótesis el destino es para la sociedad uruguaya. no me corresponde ni a mí ni al fiscal que siga en la causa ni a la señora juez que tuvo una actuación absolutamente destacable y remarcable en todo este proceso uno se olvida a veces de la figura que que menos aparece porque si aparece y dice algo está prejuzgando y entonces pero que tuvo una actuación que yo tengo el deber de resaltarse digo nosotros no indicaremos o el fiscal que actúe ni la juez que actúe indicará que van a ese fondo y serán ellos lo que determinarán en qué se utilizarán esos bienes de todos modos el proceso o el procedimiento es largo ¿no? porque aquí no se crea no se crea yo me imagino que aquí hay que obtener los documentos correspondientes después hay que pasar por un proceso de puesta a la venta de esos bienes concreción de las ventas etcétera etcétera no se crea no se crea que será tan largo dentro de sin revelar otros otros contenidos del acuerdo tomamos todas las precauciones y previsiones para le diría la inmediata disposición del estado de esos bienes se lo pregunto teniendo en cuenta una demanda que circuló este fin de semana que usted debe haber leído si bien en ninguna parte de la ley se especifica que el dinero ilícito proveniente del fútbol tiene que ser devuelto la AUF la Asociación Uruguaya de Fútbol va a proponer al presidente de la república al ministerio del interior y a la junta nacional de drogas que parte del producido en estos remates vaya a solventar el gasto en seguridad que el propio estado esté exigiéndole a los estadios el abogado y secretario general de la AUF Alejandro Balbi dijo al diario del país que todo lo uruguay sabe que se recuperaron más de 10 millones de dólares para el estado uruguayo siendo el mayor procedimiento de incautación de bienes en la historia del país ese dinero del que se apropió indebidamente Figueredo fue a través del fútbol entonces ¿por qué ese dinero no vuelve al fútbol? se imaginará que no puedo no debo no tengo opinión y bueno será una cuestión de si se creen asistido de derecho ya es una decisión que escapa a lo jurisdiccional yo le reitero lo jurisdiccional es y eso hemos intentado adoptar todas las precauciones de decomisar los bienes individualizados y ponerlos a disposición bienes cuentas bancarias digo para que uno habla de bienes y solo piensan en inmuebles cuentas bancarias participaciones en sociedades participaciones en fideicomisos hay es mucha cosa que habrá que adoptar las precauciones para mantener y no que no ocurra una pérdida de valor de todos esos bienes que son realmente valiosos y que tengan un destino que uno aspira que sea el mejor para la sociedad uruguaya ahora esa parte escapa a lo jurisdiccional que únicamente se limita en una sentencia de condena a decomisar tal y cual y tal otro bien y ponerlo a disposición de la junta nacional de drogas lo último el viernes mismo en ese último día de actividad suya en el juzgado de crimen organizado también declaró como indagada la esposa de figueredo maría del carmen burgos ella figura como presidente de una sociedad anónima que es propietaria de cuatro apartamentos en un edificio en construcción en Positos que justamente fueron embarcados por la jueza Adriana de los Santos sostiene que no sabía nada de las actividades delictivas que desarrollaba su esposo en qué situación quedó entonces después de su declaración en la medida que hubo una confirmación de 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 figueredo de que efectivamente era así y en cierta forma aparecía creíble la versión de de esa persona la fiscalía no le requirió responsabilidad penal porque evidentemente quien manejaba sociedades contactos era el señor Figueredo digo quien manejaba todo y y obviamente también tenía un un velo de de buen derecho decir soy el presidente de la Conmebol el presidente vicepresidente o o miembro de 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 la FIFA entonces había todo un una una factibilidad de que manejara recursos suficientes pero que de modo alguno justifican este incremento excepcional de su patrimonio que llegó por eso mismo la esposa no sabía nada de eso no intuía nada de eso porque eran inversiones inmobiliarias algunas en curso como usted el caso que usted señaló yo y y y bueno la prueba no permitió requerir responsabilidad de esa persona y quedó liquidado el tema entonces o haber más actuaciones a propósito de la esposa sin perjuicio nunca se cierra en estos casos más más cuando hay verificación de de información nunca queda definitivamente mire si mañana surge de que de que la información fue mendaz desprofesa ocultó bienes cae el acuerdo ¿me entiendes? inmediatamente cae el acuerdo también por previsión nuestra en las condiciones que pueda ser beneficiosos beneficiosas para él no para el Estado porque obviamente esos bienes que están descritos relacionados esas cuentas esos derechos en participación en sociedades ya obviamente sabemos que son fruto por una declaración que también se le tomó al señor Figueredo en el propio expediente judicial en que ratificó el origen ilícito de esos bienes por eso digo que tengo la tranquilidad suficiente y necesaria en este tipo de casos de que lo que estamos previendo rescatar para la sociedad efectivamente se va a cumplir y se va a cumplir casi de inmediato en perspectiva da que hablar doctor Juan Gómez ex fiscal de crimen organizado de segundo turno que a partir de ahora pasa a desempeñarse en la Fiscalía Nacional en lo penal de primer turno le agradezco que nos haya acompañado esta mañana fue un gusto volvemos a conversar en cualquier momento queda para otro día eventualmente evaluar más en general su tarea en esa fiscalía tan particular tres años y medio largos eso fue lo que me dijeron que el objeto de la entrevista giraría sobre ahí pero yo no voy a cuestionarlo que no nos dio el tiempo para llegar a eso había demasiadas preguntas sobre esto muy puntual del viernes que además usted sabe ha concitado mucha atención pero queda para otra oportunidad bueno seguramente seguramente muchas gracias y un saludo a los oyentes ya volvemos con la crónica del verano y luego la mesa de este lunes de este lunes